y hola que tal amigos youtube es el día de hoy chicos lo que sería revivo de un juego llamado bloody jumps y bueno chicos la verdad es que este juego me gustó ya que pues es un juego al estilo flappy bird pero como que un poquito sangriento y pues muy bueno no que si pues si te gustan juegos como estos pues te vas a volver muy adicto a este juego no así que pues por esta parte vamos a dar a play y pues bueno aquí tenemos una clase de interfaz que nos ha avisado que nos dice pues como podemos sobrevivir no nos dice sobre como este de dice slow motion rumor body press hacker no se que es esto no se que es pero bueno aquí están aquí están las instrucciones dice aquí mira tu vida o algo así pues esquiva los obstáculos creo y mantente vivo o algo así no y pues como podrán ver en la parte de izquierda en pantalla podrán ver un corazón en la parte de arriba y ya 100% ese corazón bueno si chocas muchas veces con las paredes pues ese corazón va a latir muy rápido y te va a dar un paro carriaco y vas a morir así que es aquí toca para brincar así que pues por esta parte también podemos escoger pues también skins que pues vamos a ir bloqueando conforme pues agarramos gotas de sangre y podemos tener estas skins miren diferentes pues personajes de este jueguito no así que pues vamos a probar con el primer juego vamos a probar por su primer nivel y vamos a ver ok 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 bueno está bien está bien 2 perfecto perfecto vamos a vamos a poner esto más intenso a ver repetimos miren la pose que tiene nuestro personaje no puede ser ya llegamos a 2 no llega 3 a ver pues 1 2 3 3 2 me rompí las me rompí los me rompí los pulmones ahora vamos a repetir otra vez vamos 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 me apachurró esta cosa y me rompió las vértebras a ver vamos a repetir no las costillas vamos a repetir vamos dios dios me ha roto todo me rompió el cráneo ahora vamos a repetir otra vez bueno me conformo con llegar a 5 obstáculos a 5 obstáculos vamos 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 ya que viene un paro cardíaco ya que viene ah no me espine me espine a ver ya lo ultimo intento vamos dios miren ahí me he espinado unas espinitas que tiene ahí vamos 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 con suerte me acompañe vamos eso tranquilos tranquilos uuuu número 5 uy a nada de tocar el quinto el quinto eh el quinto bloque la quinta columna a ver el ultimo intento el ultimo intento era asi a ver vamos 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 dios las manos las manos las manos a ver otra vez otra vez repetimos repetimos que los pronos entre no 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 puedo no puedo no puedo mi mejor record es 4 eh dios dios eso me ha roto las piernas los pies perdonen a ver ultimo intento ahora si ultimo intento ultimo intento vamos vamos el juego esta fácil el juego esta fácil el juego esta fácil ahora vamos a repetir otra vez vamos 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 es que no soy un tonto a ver ok 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 es que esta mas o menos algo dificil de manipular este jueguito asi que pues hay ustedes si me juegan y son muy pros y pueden cruzar un nivel rapido dios 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 nivel 6 nivel 6 nivel 6 ya nuevo record eso asi se hace nivel 6 ultimo intento ahora si chicos y pues ya terminare pues el video no asi que por esta parte dice que ya volcamos un nuevo skin oh miren tenemos otro skin u otro personaje asi pues si hacemos ultimo intento a ver vamos 1,2,3 asi que bueno chicos espero les haya gustado eso seria todo y nos vemos hasta la proxima mmm bye y